Eso, la grabación, eso iba a pedir autorización para hacer eso. Pero bueno, ya que arrancamos a grabar, continúo. Bueno, queremos darle la muy bienvenida a este espacio de conversación para presentar el libro Los 60 en la prensa argentina, Cultura, Erótica y Feminidades, de la doctora María Laura Schauffler. Y bueno, estamos la verdad muy felices de poder estar acá en este momento, así entre gente amiga, para poder hablar de las cosas que nos gustan, de las producciones en comunicación que nos gustan y que producen a la su vez más conocimiento, más desafíos, y que también le abren la llave a poder seguir pensando a la disciplina de la comunicación como eso, una puerta, un umbral, una entrada hacia otros derechos, ¿no? Así que, bueno, un poco en esa línea queremos invitarles a esta conversación de hoy. Yo voy a presentar a la autora, a María Laura. María Laura es doctora en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario, es licenciada en comunicación social de nuestra casa, de nuestra querida UNER, es docente de investigación y comunicación, y de comunicación y cultura en la carrera de comunicación social de nuestra casa, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, y de cultura y sociedad en la Tecnicatura en Gestión Cultural de nuestra casa también. María Laura desarrolla tareas de investigación en el campo de los estudios culturales y de comunicación, en los estudios de género y sexualidades, feminismo, política y educación. Y el libro que vamos a compartir hoy, esta conversación que vamos a compartir hoy, tiene que ver con enfocar una década bien interesante en la producción cultural, que es justamente la década del 60. Tanto la década del 60 como el poder de los medios de comunicación y la cultura de masas, y hasta la llamada revolución sexual, fueron mitificados, cristalizados, en determinadas representaciones imaginarias, ideológicas, que petrifican sus sentidos. Este ensayo estuvo inspirado en dos hipótesis. La primera, si se dio efectivamente una revolución sexual en la época, habría contado con expresiones en la prensa. Y la segunda, si tal revolución en el plano de la sexualidad, supuso resignificaciones para el placer y el deseo en términos de escena. Habría tenido lugar en las revistas femeninas argentinas, un medio de comunicación de consumo masivo en la época. Lo instituido ideológicamente como tácita normativa, la sexualidad como preocación, los roles de género dentro del modelo familiar hegemónico, el matrimonio inisoluble, la maternidad y el cuidado del hogar como mandato femenino, se veían amenazados por nuevos discursos y prácticas de la cultura erótica asociada a otras posibilidades de disfrute del cuerpo. La redefinición del erotismo imponía luchas simbólicas y sembraban nuevos interrogantes acerca de la sexualidad, el placer y el deseo. Este libro que les vamos a presentar hoy recupera estas luchas por el sentido e invita a recorrer los modos repentistas de comprender el erotismo, los géneros, el amor, los cuerpos y la sensualidad. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a presentarnos entre nosotras, yo se las presenté a Laura, así que ahora le toca a María Laura presentar a otra de las conversadoras. Vamos a estar aquí. Estás muteada, ¿no? Perdón, es que estoy con dos myths, entonces me es complicado buscar uno o buscar el otro, así que aguantenme un poquito. No pasa nada, no pasa nada. Estamos con gente amigua. Sí. Bueno, a la que tengo el honor de presentar como presentadora de este libro, que también fue un acompañamiento durante mi doctorado y postdoctorado en la Universidad Nacional de Rosario, es a María Ángeles Camuso. Ella es licenciada en Comunicación, maestranda en Estudios Culturales, es docente, es investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, es co-directora del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género, el CIFES, y es miembro del Centro de Investigaciones y Mediatizaciones, el CIM, también en la UNR. Y desde abril de 2020, María Ángeles es secretaria de Géneros y Sexualidades en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Gracias por estar acompañando, como siempre, María Ángeles. Bueno, gracias, Laura, por la invitación a participar de esta presentación, que, bueno, sobre la que hablamos tantas veces, ¿no?, la presentación del libro, de que llegara ese momento, y cuyos contenidos charlamos, discutimos, digamos, cuando vos estabas haciendo la tesis en tantos encuentros, y que, por supuesto, celebramos que hoy lo estemos realizando de esta manera, pero que seguimos añorando la posibilidad de hacerlo presencialmente para disfrutar de todo ese encuentro y esas vinculaciones que, digamos, que trasponían, digamos, o traspasaban, mejor dicho, el análisis teórico y las conversaciones sobre el objeto de estudio para hablar sobre, bueno, sobre tantas cosas que nos convocan y nos agrupan y nos divierten, por sobre todas las cosas nos divierten, que me parece que es un punto central para cualquier producción de conocimiento. Yo ahora me perdí en una cuestión, no sé si ya arranco con el aspecto que yo quería conversar de tu libro, o si paso directamente, o hacemos primero la presentación de cada una de las participantes de este panel. Podés presentarla a Gaby, y entonces después, sin tanta presentación, podemos conversar directamente. Bueno, bueno, pero empezá con lo tuyo también, María Ángeles. Bueno, pero te presento, y después me parece que después volvemos a la ronda de conversaciones, así todas sabemos quiénes somos todas las que vamos a conversar. Bueno, me toca entonces presentar a otra de las integrantes de este panel, que es Gabriela Álvarez, que es licenciada en Comunicación Social, trabaja como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Cátedra de Comunicación y Cultura, que se dicta en las carreras de Comunicación Social, Producción Editorial y Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Entre Ríos, entiendo, ¿no? Actualmente se desempeña como coordinadora de asuntos estudiantiles de esa facultad, es tecista en el Doctorado de Ciencias Sociales de la UNER, le interesan especialmente los estudios de la memoria social de la postdictadura y su configuración en la prensa gráfica y otras producciones culturales. Y va a formar parte de este conversatorio sobre el libro de Laura. Gracias, María Ángeles. También un placer, un placer, siguiendo con la misma tópica del texto, estar acá en este espacio y agradecida de haberlo tenido ya con anterioridad al texto, haber ido, he podido releerlo para esta ocasión, algunas partes que ya me acordaba menos. Bueno, un texto que voy a invitar a su lectura todo el tiempo. Gracias. Y si quieren, comento quién es la que va a seguirme en el turno de la palabra, que por acá la tengo, y es mi querida Luciana Basso, que ya habló, pero no fue presentada. Luciana Basso es feminista y activista por los derechos de las mujeres. También licenciada en comunicación social, egresada de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, especialista en políticas públicas y justicia de género. Es docente de métodos y técnicas del trabajo intelectual en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la carrera de comunicación social, y también es investigadora de temáticas de género en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Educadora popular y trabajadora en el terreno de Acción Educativa Santa Fe, en temas de género y derechos humanos. Luciana, adentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es alguien muy importante porque integra y militó muchísimo todo lo que fue el protocolo contra las violencias sexistas. Y bueno, una vez que se aprobó, la universidad designó un concurso y Luciana está allí, integrando la autoridad de aplicación de ese protocolo que nos ha llevado, que ha irradiado, digamos, políticas de género en nuestra universidad. Así que gracias, Luciana. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Sí, estas somos nosotras. Después nos contarán a medida que vayan hablando quiénes son ustedes, que están también formando parte de esta conversación. Nosotros íbamos a tomar, carlamos esto con María Laura, algunas cuestiones que tienen que ver con las resonancias que nos fue dejando el texto de ella. Pero la idea es que podamos ir conversando entre las personas que estamos aquí, que nos hemos convidado, digamos, a esto, ¿no? Yo voy a arrancar en relación a alguna cosa que quiero charlar con María Laura, en relación un poquito a los discursos sobre el placer que trae el libro, que me parece una invitación, digamos, muy sugestiva, muy disruptiva también, porque vieron que generalmente los discursos sobre el placer no aparecen en la academia. Entonces, mirarlos, traerlos a la discusión, creo que es un acierto muy importante. Y dentro de esos discursos sobre el placer, me preguntaba por las interseccionalidades que se dan al interior de ese discurso. ¿Cómo van apareciendo en las revistas que María Laura investiga? El modo en el que las figuras de las interseccionalidades de clase, de etnia, de raza y género, aparecen de algún modo en estas revistas de los años 60. Y hay uno en particular, que es el derecho a ser soltera, que María Laura retoma, y que yo creo que es emancipador desde su enunciamiento nomás en relación con la época. Así que, bueno, mi comentario, mi pregunta, mi invitación a la reflexión de María Laura venía por ahí. Bien, seguimos con María Ángeles, entonces al final. Hacemos todos los comentarios y después, y después... Sí, hagamos eso. Hablás, sé la respuesta. Bueno, la verdad es que nos encontramos hace unos días acá con las otras panelistas y enseguida se desarrolló un hilo de conversaciones que nos encantaría transponer a esta ocasión y que me parece que tiene mucho que ver con esto que nos pasa cuando hacemos investigaciones desde los feminismos y es toda la cuestión de las experiencias compartidas, ¿no? Esa cuestión de encontrarnos, de identificarnos en el relato de la otra. Y tomando las palabras de Luciana, me parece que, por un lado, es muy interesante esto de incluir el placer como una problemática de la academia, pero también es importante o interesante pensar el tema de incluir el placer dentro de las discursividades de los feminismos, ¿no? Y me parece que los acontecimientos recientes, esto que damos en llamar la cuarta ola, de alguna manera ha permitido a los feminismos recuperar toda esta discursividad que se fue construyendo en otros momentos y corrernos un poco de algunos discursos, aunque en los medios y en las redes nos sigan acusando de disciplinadoras, ¿no? Porque se acusa mucho a la discursividad feminista de ser un discurso muy disciplinador, me parece que lo rico de la cuarta ola y, por supuesto, de la cuarta ola en las universidades es que hemos podido recuperar estas cuestiones de reflexionar sobre el derecho al placer, sobre el goce, sobre el erotismo, sobre las sexualidades, desde justamente un lugar no disciplinatorio. Cuando conversábamos el otro día acá con las compañeras, sin embargo, de alguna manera, como teníamos tantas cosas en común, hicimos una distribución de algunos aspectos a tener en cuenta o a señalar en este encuentro y en particular yo elegí o propuse quedarme con una reflexión sobre el objeto revista, ¿no? Porque este discurso del placer que Laura trajo a colación y sobre el que reflexionó se materializa en su selección, digamos, en esas revistas. Y ahí encontramos experiencias que eran muy comunes y que hablan de la complejidad de ese objeto porque ese objeto, por un lado, una de las cuestiones que nos pasó y que Laura reconoció que fue uno de los orígenes de su tesis tiene que ver con cómo nos encontramos muchas de nosotras con esas revistas que son de la década del 60 y del 70. Y en general los hemos encontrado porque las revistas eran un objeto que permanecía, ¿no? Era un objeto que se guardaba, que quedaba ahí archivado, tal vez en un altillo, en un lavadero, en una biblioteca de la casa de nuestras madres o nuestras abuelas según las, o nuestras tías a veces, según la generación a las que pertenecemos y que implicaban un doble con nosotras, tal vez que somos, bueno, ya algunas con los cuantos años, pero que somos investigadoras hoy, un doble encuentro, ¿no? Porque, digamos, hemos vuelto a esas revistas ahora desde un punto de vista académico, pero nuestros primeros encuentros fueron en relación a nuestras lecturas preadolescentes, a veces, digamos, a nuestras lecturas muy incipientes. Y entonces nos encontrábamos con una discursividad que, por un lado, ponía en palabras toda esta cuestión del imaginario de la sexualidad, que rompía con un imaginario anterior que empezaba a colocar en ese objeto de circulación, ¿no? De circulación masiva toda esta discursividad sobre la sexualidad, pero sostenía, sin embargo, unos imaginarios muy fuertes sobre el amor romántico y sobre las posibilidades, digamos, donde se podía manifestar esa sexualidad y ese erotismo. Y en ese sentido, las revistas aparecen como una, como que tienen un doble, yo pensaba que tienen un doble vinculación con lo erótico, porque, por un lado, tienen una vinculación temática, es decir, lo erótico está dentro de sus páginas, en sus letras, en sus columnas, en cada una de esas narraciones, en cada uno de los cuentos, de las entrevistas, de las notas que aparecían, pero a su vez pensábamos el otro día con las compañeras si las revistas con esa periodicidad que tenían, que también era paralela al modo en que se consumían, por ejemplo, las fotonovelas o paralelas al modo en que se consumían las telenovelas también, es decir, objetos que había que esperar durante un tiempo, que había que desear durante un tiempo hasta que realmente llegaran a nuestras manos, nos preguntábamos entonces si en realidad la construcción del erotismo no estaba tanto en lo que decían esos objetos, en lo que decían sus textos, sus letras, sino en esa modalidad de la mediatización que implicaba una espera, una espera para tener ese objeto deseado y que implicaba un recubrimiento digamos de deseo hacia ese objeto que tenía que llegar, que tenía que ser esperado y que además tenía una materialidad, lo hago así, tengo el libro en la mano, estoy tratando de reproducir esa cuestión de la materialidad, ese objeto que se deseaba y se disfrutaba con diferentes sentidos, pienso en los papeles, en la mirada, en las fotografías, en el olor que tienen esos objetos y un olor que tal vez cuando nosotras nos recuperamos como un objeto viejo acumulado era otro pero que también despertó otras sensaciones, ¿no? Cómo lo erótico sobre un objeto de estudio puede ser analizado desde múltiples dimensiones. Y por último, otra cuestión que me parece que tiene que ver con las revistas, con ese objeto revistas, también tiene que ver con el trasvasamiento o el traspaso generacional de las discursividades, con todo lo que posibilitó ese traspaso generacional y con todo lo disciplinatorio que también tuvo ese traspaso generacional en esas discursividades que podríamos decir en conflicto que aparecen en esas revistas porque de alguna manera también de lo que da cuenta este trabajo que hizo Laura sobre ellas es de cómo las discursividades siempre son discursividades en conflicto, siempre son construcciones que van hacia un lado y vuelven hacia otro y nunca son puras, nunca son lineales, nunca están dadas de antemano sino que tienen que ver muchísimo además con las lecturas que vayamos haciendo en diferentes épocas y en diferentes tiempos y en diferentes lugares por supuesto. Bueno, le paso a Gaby, no sé si seguís vos con tu, que seguís hablando de los archivos. sigo yo y sigo invitando a la lectura del texto de María Laura que se llama Los 60 en la prensa argentina cultura erótica y feminidades y bueno, y adhiriendo un poco siguiendo con el hilo de argumentación de María Ángeles porque las resonancias que da la lectura de este libro bueno, es la de encontrarnos todos y todas con nuestra infancia y nuestra adolescencia en este reconocimiento identitario, ¿no? Como dice María Ángeles ese trasvasamiento generacional de ese consumo ¿no? de las revistas femeninas. Aunque el soporte por ahí gráfico en papel nos marque una distancia digamos en ese consumo bueno, especialmente decíamos el otro día con las nuevas generaciones de mujeres vemos como las notas periodísticas las publicidades las secciones de correo de lectoras hay una estética y María Laura nos va a decir una erótica romántica que bueno que incorporan un modelo de belleza hegemónica que uno puede decir está en crisis sí pero también pervive y un discurso moral ¿no? que como decía recién María Ángeles tiene varias complejidades y como que se va agarrando ¿no? que vigila de cerca que controla los comportamientos femeninos muchas veces disfrazados científicamente un poquito más biologicistas un poquito más psicoanalíticos pero bueno son esos juicios ¿no? que se reproducen en el sentido común y que quizá digamos aunque el producto en sí y la estética de este producto nos parezcan lejanas hoy ¿no? así que bueno nos quedamos convencidas incluso por haber dialogado entre nosotras de haber estado leyendo y escuchando a medida que crecíamos estos discursos acerca de los roles de las mujeres de los varones de la pareja heterosexual porque lo que hay en el libro lo que sale del material tiene mucho que ver con el patrón digamos heterosexual porque bueno porque sabemos que en distintos momentos de nuestra vida nos descubrimos actuando aquello que nuestras mamás y nuestras abuelas actuaron y sostuvieron y nos dijeron ¿no? así que en ese sentido comparto mucho cada vez que me acerco al material que analizó María Laura pero lo que yo quería tomar acá y que habíamos estado charlando también y acá también la menciono a mi compañera Ana Laura Alonso porque hemos trabajado este tema de los archivos de los reservorios del modo minucioso que requiere la escucha de los materiales bueno como investigadoras como estudiantes de ciencias sociales y también de la comunicación y la cultura bueno tratar cómo María Laura ha tratado ese archivo de revistas ese archivo de gráficos y cómo ella dice entre esas toneladas de papel ¿no? estuvo buceando y organizando series establecer criterios de red tuvo que establecer criterios de selección de clasificación para construir ese corpus de análisis ¿no? ahí hay un trabajo como digo muy minucioso y sobre todo muy honesto porque cuando se emprende digamos el análisis categorial de esos materiales hay todo bueno como saben esto es una tesis doctoral como ya se dijo así que hay todo un trabajo para ponerlo en el género en el formato tesis pero también después para hacer una transposición al género ensayo que es lo que tiene este libro porque tienen la invitación a la lectura de gente que no necesariamente pertenezca a la academia ¿no? así que bueno me parece interesante decir de esta trayectoria que tiene el texto y también decir esto de como decía del tratamiento sobre el archivo ¿no? dejarse sorprender por ese archivo decíamos el otro día dejarse atrapar poder escuchar lo que así se dice cotejando estas hipótesis de partidas que mencionó Luciana que tienen que ver con esta revolución sexual de los 60 y su impacto en la sexualidad femenina y tener la honestidad digamos como decía de trabajar lo que los materiales dicen muestran ¿no? entonces ni tanta revolución ni tanta transgresión pero tampoco pero ni tan poca digamos tampoco nada ni tampoco no mencionar como como si hubo otros otros puntos de vista como se incorporaron nuevos nuevas experiencias menos encorsetada va a decir va a decir María Laura de las mujeres de otras épocas que tienen que ver con una autonomía que tienen que ver con un repensar la posición de la madre de la esposa del hogar que tienen que ver como nos dijeron nuestras abuelas y nuestras madres enfrentar la mirada de salir a trabajar salir fuera del hogar a trabajar eso eso está muy presente así que bueno también adherir a esto que decía María Ángeles ¿no? hay ahí una este hay una erótica en el placer de leer estos materiales que hay que destacar porque bueno si uno lee digamos los títulos maravillosos de algunos de los artículos de la revista vosotras de la revista para ti de Femirama de Cristina de Maribel ¿no? que son los títulos de esas revistas bueno como decía no hay más que una seducción a la lectura ¿no? una erótica de la lectura una incitación ahí que bueno que está muy presente por ejemplo títulos como quiero ser libre y no sufrir otra vez la edad no tiene importancia cuando se está enamorada ¿cómo ser una mujer irresistible? esto de la mujer actual ¿no? la mujer moderna acá dice la mujer de hoy el novio más joven como ahí hay toda una discusión ¿no? de acerca de si es lícito o no tener parejas más jóvenes más con edades diversas ¿no? bueno todo lo que son los nuevos experimentos matrimoniales el cambio de roles en las parejas heterosexuales ¿no? ¿es lícito evitar los hijos en el matrimonio? cuando el marido es un don Juan ¿qué hacer cuando el marido es un don Juan ¿no? que nos ha quitado el sueño por décadas no solo el instinto animal mueve al hombre ¿no? y después por ejemplo como decía los relevos y los lugares de los sentidos comunes donde encontrar conocimiento claro ¿son felices las mujeres casadas con hombres de color? ¿no? esa es maravillosa pero después esto de de buscar reservorios de conocimiento para las mujeres entre su marido y usted los astros ¿no? y entonces me imagino lo divino de ese artículo ¿no? que se toma del horóscopo seguramente así que bueno decir eso decir que comparto absolutamente esta seducción y esta erótica que tiene que ver con la temática y la tópica que se analiza en el libro pero además que descubre ¿no? en esa lectura una gran seducción acerca de los deseos femeninos de las fantasías eróticas que por sí mismo constituye un placer erótico bueno y después por último ah no quiero dejar de decir que también en ese trabajo en ese recorrido que también este manifiesta el texto hay toda también una una política de de qué hacer con esos reservorios qué hacer con ese archivo que se había juntado que se había analizado y María Laura bueno emprendió un proyecto de extensión en la facultad que se pudo anclar en la facultad y que y que tiene que ver con eso con poner con poner a disposición estos materiales para para nuevos nuevas investigaciones para el relevo de la consulta y eso también este es muy importante en el trabajo con este con archivos con materiales ¿no? tener esta este bueno esta solidaridad un poco para para otras investigaciones como decía pero también porque tiene que ver con el la la el modo de transmisión en que se entiende esta construcción de conocimiento y que y que bueno y que nuevas generaciones puedan hacerle preguntas nuevas a un material que es conocido ¿no? y que está y que está disponible así que en ese sentido no quería dejar también de de contar de contar este esta otra vueltita que tiene el reservorio de revistas femeninas de los 60 bueno hasta acá no quiero seguir porque así damos lugar a a a preguntas a que María Laura por fin tome la palabra y nos cuente un poco este algunas de las cosas que estuvimos diciendo nosotras voy a hablar entonces bueno primero agradecerles a las tres presentadoras bueno la intención era justamente armar una una conversación de estas las tres mujeres que forman parte por ahí como colegas pero también como espacio de escucha de conversación de debates etcétera y que de alguna manera algunas más algunas menos han acompañado este este trabajo también agradecer a las personas que están aquí porque todas las personas que están aquí tienen un vínculo específico conmigo con mi trabajo tengo bueno con colegas de la facu de la licenciatura colegas amigas no bueno Irene que pronto la voy a nombrar porque justamente a través de su su consejería especializada es que logré hacer ese ensayo mi compañera ahí camarada de todo el doctorado Rosario bueno hay gente hasta el centro cultural donde donde hay capoeira y que es mi otra parte de mi vida de otro arte que practico y también alumnas hay tesistas hay gente en el grupo de estudios que armamos el año pasado de feminismo de interseccionalidades de la comunicación de la cultura bueno hay docentes con las que me formé como como Liliana hay colegas también como Ana como Gaby por supuesto de la cátedra de comunicación y cultura donde también transcurrí durante los años del doctorado bueno y también está mi vieja por ahí pero con otro nombre con el nombre de mi sobrino y está también acá mi pareja presentando en mi nombre este libro así que bueno agradecerles a todos realmente bueno cada intercambio cada situación ha hecho que también este trabajo de sus frutos porque el acompañamiento en una tesis doctoral en una tesis doctoral y toda la neurosis que significa precisa de estas redes de vínculos de contención de debate de discusión etcétera e incluso estos otros espacios que nos sacan un poco de la academia también para poder mantener la salud mental durante durante bueno ese ese gran peso que es bueno hacer una tesis una tesis doctoral pero sobre todo esto no es una tesis doctoral este libro sino que es un ensayo que es producto de esa tesis y esa cocina de este libro ese pasaje de la tesis con el lenguaje más académico con que cada cada afirmación tenga su cita y su su la muestra que defina que una dice eso por qué lo dice sacarse un poco esa mochila y poder escribir como más libremente que quizás lo podía hacer cuando escribía poesía o cuentos etcétera me costaba mucho con esto porque la génesis de esto es una tesis doctoral donde hay una autovigilancia epistemológica y metodológica muy fuerte y bueno ahí la voy a citar a mi compañera Irene Gindín cuando ya cansada de que la editora me rebote el texto porque yo le mandaba a 400 400 páginas pasamos a 300 y tenía que llegar a un texto que a ver tiene bueno quedó un poco largo de todas maneras 200 más de 250 pero esto pasó de ser un texto de 400 páginas a 250 que es un montón de cambios que hay que hacer y bueno Irene cuando ya estaba desesperada digo ¿cómo hago? ¿qué me dice Irene? con un vino querida se edita con vino la única manera de editar un libro es con vino ¿no? entonces bueno Irene ese fue como un gran un gran trabajo y después otra cosa es que este libro quedó en la incubadora un montón de tiempo porque este libro sale a través de un una convocatoria a premios del gobierno de Santa Fe de la Secretaría de Cultura donde trabaja mi colega Nicolás Michea que está aquí y bueno hubo cambio de gestión y el libro quedó bueno como los archivos en algún lugar perdido y además bueno en esta relación entre ediciones UNL y el cambio de gobierno en cultura bueno quedó en la incubadora hasta hoy o sea el texto el libro sale a la luz miren el día el 10 de diciembre de 2019 el justo ese día entonces por supuesto así como salió bueno quedó guardado vino la pandemia y una serie de situaciones que hizo que yo ya pensé digo bueno no lo presentó más ya está ahí queda pero bueno nos pareció importante en el marco de la Redcom poder poder presentarlo que salga a la luz es un texto que incluso ya había sido agotado había quedado agotado porque habían hecho 400 400 ejemplares repartidos entre UNL y provincia y ya no había más entonces con esta con esta excusa de la presentación bueno salieron otros 400 ejemplares o más la verdad que no sé bien cuántos se reitó y entonces ahora en el link que les pasé no aparece como agotado y aparece como un texto que se puede adquirir también es muy económico el texto pero bueno es la idea socializar esto volviendo un poquito ya saliendo un poco de esta cocina y todos los avatares por lo que pasó este librito comentarles respecto a lo que me vinieron comentando tanto Luciana como María Ángeles como Gabriela para responderle un poquito a Luciana respecto a que la consulta de ella era como aparecían las intersecciones de raza de clase en estas revistas bueno el archivo como contaba Gaby con un proyecto de acción de extensión que hay algunas personas que participaron de ese proyecto aquí presente de hecho compañeras tesistas amigas etcétera está ahí presente incluso pueden ver ustedes y empezar a hacer sus hipótesis pequeñas hipótesis interpretativas de ese archivo para mí es una joya por supuesto a quienes nos gusta trabajar con archivo bueno disfrutamos mucho de leer estos títulos como mostraba Gaby que también es otra amante de los archivos ¿no? cómo es que aparece la cuestión del racismo y de la clase bueno totalmente presente solamente pensemos en cómo las narrativas telenovelescas hasta bien entrada el siglo XXI siguen anclando la erótica o lo deseable en esa tensión en ese conflicto que se da en la clase o en la raza o sea siempre se trataba de una protagonista pobre ¿no? una protagonista que venía del interior y que llegaba del interior donde somos todas nosotras aquí ¿no? y que llegaba a a Buenos Aires en busca de ser de mucama ¿no? la idea de mucama también tan asociada a ese vocablo incluso a la cultura negra sirvienta etcétera o incluso hasta criada y cómo ese sujeto era un sujeto deseable por varones blancos por supuesto muy heterosexuales no había lugar para otro tipo de perspectiva de sexualidad en estas revistas y de clase alta ¿no? hasta hasta hace muy poco o incluso hasta hoy sigue funcionando esa narrativa erótica esa narrativa tanto de tanto en relación al romance y al amor pero también en relación al deseo ¿no? cómo esa 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 transgresión de la clase o de la raza cuando digo raza también quiero decir no es que exista la raza per se existe el racismo y por eso que existe la raza así como no existe la mujer per se existe el sexismo por tanto existe la mujer o sea radicalizamos un poco pensar cómo es que vamos diferenciándonos pero a partir de que se necesitan ciertas etiquetas para ir subyugando a unos y poniendo en una posición dominante a otros ¿no? entonces está está muy presente sobre todo en algunas en algunas revistas más que en otras yo la revista que más trabajé es la revista Maribel porque era la revista que compraba mi abuela paterna y como decía María Ángeles teníamos una caja enorme que me me facilitó mi tía de esta revista que era una revista para sectores más populares ¿no? era una revista bien barata bueno entonces cómo aparece ahí justamente la intersección está erotizada la relación entre porque justamente mi marco para pensar la erótica tenía que ver en esta tesis con cómo es deseable lo que transgrede cierta norma ¿no? la transgresión de la norma si sea por ejemplo la norma de la monogamia ¿por qué está tan erotizada la infidelidad? por ejemplo ¿por qué está tan erotizada esa relación entre las clases? ¿por qué lo que tiene que ver con el racismo se pone como exótico ¿no? entonces hay una relación deseable con esa otra o ese otro de ubicado en otro en otra en otra en otra posición en relación a las estructuras racistas ¿no? bueno eso más o menos para responderle a a Luciana en relación al trabajo también porque justamente cuando aparece esto se piensa mucho en la mujer como una mujer doméstica ¿no? y lo extra doméstico bueno como una cierta liberación ahora tenemos que pensar qué es eso extra doméstico y en otros sectores sociales cómo que funciona esto el extra doméstico ¿no? porque se trata iba dirigido incluso a sectores populares que seguramente estas mujeres ya trabajaban fuera de su casa pero en otras casas ¿no? entonces esa relación entre lo doméstico y el espacio público a veces nos queda un poco no es suficiente sobre todo para pensar otras relaciones de clase ¿no? bueno y María Ángeles las revistas si la revista femenina es esa cosa ya tan no jerarquizada dentro de los estudios académicos ¿no? como otra ¿qué más va a decir sobre el rol de la mujer? ¿no? qué nuevo va a decir de nuevo va a decir sobre esto aparte la revista femenina como objeto además incluso dentro de cierta perspectiva feminista más académica es un un objeto menospreciado ¿no? bueno yo creía que no que había algo más para decir allí y por eso es que que me metí con con toda en las revistas pero pensando la erótica lo que yo quería pensar era la noción de erótica y la noción de erótica separada un poco de la idea de sexualidad ¿no? es que ¿dónde se jugaba allí el deseo y el placer en esas en esas revistas y bueno fui encontrando para ir respondiéndole ahora sí a Gaby en el archivo me fui dejando sorprender por encontrar en muchos espacios y muy diversos o allí donde yo pensaba que iba a encontrar digamos los discursos por ahí más de la sexualidad o de la educación sexual que aparecían empezaban a aparecer en esta revista de la mano de algunas algunas periodistas feministas ¿no? ese feminismo más bastante incipiente ¿no? por lo menos en la Argentina en los años 60 pero encarnado de ciertas figuras bueno en los discursos de la educación sexual no son discursos propiamente eróticos ¿no? no buscan generar placer en cambio ¿dónde encontraba el erotismo? sí en las narrativas donde nos encontramos las narrativas de estas novelas rosas que se iban dando secuencialmente con una periodicidad ¿no? que quizás también estaba erotizada como dice María Ángeles de esa espera ¿no? de qué es lo que va a venir después y bueno y que estaban llenas incluso de violencias ¿no? violencias sexistas muy fuertes y estaba erotizada esa violencia de una manera que hoy quizás nos nos es extraño en tanto que estamos leyendo una ficción y hoy en las ficciones no es tan común que esté erotizada la cachetada ¿no? que se hable que un varón supuestamente había matado a su mujer ¿no? y que ese varón siga siendo deseable quizás en las ficciones ya hoy no aparecen tanto no significa que eso no no esté muy presente aún en bueno en el campo de lo social en nuestras realidades ¿no? este bueno no sé si decir mucho más fue interesante ver también estos cambios en ciertas morales cómo se fueron dando algunos algunos pequeños cambios que hicieron que nuestras madres no hayan tenido que repetir la misma historia o los mismos los mismos pesos los mismos mandatos que nuestras abuelas así como nosotras no repetimos quizás los mismos mandatos y sin embargo es como decíamos el otro día en la reunión es es presente estamos seguimos hablando de sentidos de discursos y de prácticas muy presentes aún hoy en bueno en nuestra cotidianeidad bueno no sé si hay alguna otra intervención y por ahí estaría bueno quizá abrirle a la gente que está compartiendo la conversación para que también puedan si han tenido oportunidad de estar en contacto con el libro o esto que hemos estado comentando les suena de algún modo les hace pensar algo les hace querer comentar algo preguntar algo también lo puedan hacer una de las cosas que nos pasó en esta reunión previa de la que habló María Ángeles la Gaby y Laura también es que todas decíamos pero sí claro porque eran las digamos que nos encontrábamos con esas lecturas desde el lugar también de conexión digamos con nuestras mujeres significativas de la familia y a la vez de ruptura o sea nos aparecía todo el tiempo como las revistas que había analizado Laura nos traían cierta cuestión del romper con algo pero no con todo o sea era una especie de transformación lo que nos estaban proponiendo ahí esos discursos en relación a una interpelación al tiempo del tiempo pasado al tiempo propio ¿no? y para mí fue una de las cosas más interesantes que también deja el libro de Laura en relación a una especie de devenir ¿no? que no es sin conflicto no es un devenir armónico pero que a la vez tiene mucho recupera mucho de aquel tiempo también pregunta Nico ¿dónde se puede conseguir el libro? el libro es de ediciones UNL así que sí están cerca de Santa Fe en la librería de ediciones UNL allí está y bueno se supone también que estas universidades universitarias estas editoriales universitarias también llegan a distintas librerías así que supongo que donde lo quieran pedir es fácil que se lo consiga ah también ahí está Irene deja el link también se puede pedir online bueno micrófono abierto para quien quiera conversar y sumarse a la conversación por supuesto o felicitar a Laura también bueno a ver se me escuchan si no si ok en realidad yo quiero conectarme solamente para felicitar a mi amiga más allá de escucharla y tal me parece aparte muy interesante esto que comentaba María Laura que es el paso de una de una tesis a un libro y que más allá del esfuerzo y del vino que habrá tomado para poder lograrlo me parece que está bueno los que nos hemos dedicado nos dedicamos a un círculo que parece un poco más cerrado como es el círculo académico de CONICET etcétera cuando cuando podemos un poco dejar ese peso que significa que otros estén evaluando todo el tiempo y cuando uno ya acredita ese conocimiento y entonces ya es doctora y ya puso entre paréntesis todas las citas correspondientes y armó una bibliografía extensísima poder relajar un poco y transformar estas tesis en libros lo cual requiere un montón de trabajo pero a su vez nos vuelven un objeto que empieza a circular en otros ámbitos y a mí me pone muy feliz que María Laura haya podido hacer esto porque aparte a veces son procesos que son digamos ella contaba el tema del premio y tal pero a veces son cuestiones muy caras digamos y sabemos que los subsidios muchas veces no nos alcanzan para cubrir esos costos de editoriales y tal así que nada aplausos de mi parte nada más buenísimo hay una preguntita en el chat Laura que hace Diana ella dice aparece con fuerza el estereotipo del arroba marido me acuerdo en varias publicaciones de ese artigo qué lectura podemos hacer de los vínculos desaspectivos en tiempo presente y también se suman las felicitaciones bueno quizás preguntarnos qué tan cuán atadas y atados y atades seguimos a esa erótica por qué nos sigue pareciendo deseable y placentero toda esta historia de la infidelidad incluso hoy ya podemos pensar bueno cómo esa infidelidad puede ser no solo en una prerrogativa masculina como era por lo menos aparecía en las ficciones de los 60 porque la la mujer infiel por supuesto nos hacía bueno hasta ese momento prácticamente había sido un delito penal de hecho ¿no? no no para los varones pero sí para las mujeres era un delito penal o sea cuán fuerte sigue esa transgresión siendo deseable esa transgresión del mandato monogámico sigue siendo deseable y está tan erotizado ¿no? cómo es parte de esa configuración porque bueno por lo menos de la mirada semiótica y discursiva que presento en el en el en el libro acerca de la erótica la erótica tiene que ver con sentidos que circulan aprendidos no es no tiene nada que ver con lo instintivo ¿no? sino lo que aprendimos a desear no tanto en tanto individua ¿no? aprendí a desear esto en mi historia personal sino en tanto bueno cultura por eso pensaba la idea de cultura erótica ¿qué qué tanto se ha transformado? porque a veces pensamos con esto con el fragor de la cuarta ola del feminismo con esto bueno distintas leyes que se van dando que nos van dando la posibilidad bueno por supuesto de algunas algunas nuevas libertades o algunas nuevas posibilidades y deseabilidades también que otras cosas se vuelvan lo deseable bueno pensar que estos cambios también son muy lentos hay un sustrato muy fuerte arraigado bueno a ciertos sentidos que tienen siglos ¿no? que por supuesto van cambiando de a poquito pero podemos pensar cómo la cultura de masas está por ahí aún más ligada a a esos sustratos más añejos que tienen que ver con lo deseable ¿no? y también está incluso en este mismo esta misma justificación que esto es lo que el público quiere ¿no? y que es una retroalimentación constante porque bueno si un dramón de infidelidad sigue siendo lo que lo que es lo más visto bueno por supuesto que es una retroalimentación que no se corta no hay un lugar que empieza más allá de que yo lo que hice es un análisis de producción de cómo se producen a partir de de una revista o unas varias revistas o unas varias editoriales estos sentidos de la erótica bueno también tiene que ver con la lectura ¿no? que ya hubiese sido otro otro trabajo trabajar con con la lectura hay otra preguntita Laura en el mismo sentido que de Diana Nicolás que le interesa preguntar si Laura observa aspectos de los que analizó que se siguen reproduciendo bueno lo acabas de decir y si hay otros que quizá perdieron fuerza bueno Irene dice lo de la erótica del cuerno se pregunta si es la erótica del cuerno y podría ser a la Laura que suma sus felicitaciones a Laura por el laburo y por poner en primer lugar el cuerpo el placer y la erótica felicitaciones de Liliana que también que escriba y hizo felicitaciones Lili Petrucci y y bueno y Gabriela dice la idea de la roba maridos y la que rompe familias muy presente en las revistas femeninas de la 60 pero si encendemos hoy la tele la semana pasada no más nos volvíamos a encontrar con ese mismo debate ¿no? devuelto una y otra vez y Liliana suma dice escribe cultural hoy pareciera que el velamiento forma parte de una erótica en desuso del pasado bueno para responder un poco junto entre qué cambios bueno por lo menos la noción de erótica que yo trabajé en ese en ese texto que por ahí no es la misma que que trabajó más contemporáneamente en otros tiene que ver con mucho con esto que dice Liliana del velamiento ¿no? este juego entre lo que se muestra y lo que se oculta ¿no? en esa en ese velo donde aparecería la erótica en tanto que una cierta transgresión o la mostración o la pequeña exhibición pero no es una exhibición total sino una pequeña exhibición que deja ver que hay algo por detrás ¿no? entonces bueno en ese sentido pensar que sí hay muchas cosas que fueron cambiando por supuesto estamos hablando de claro 50 años después es mucho mucho tiempo 60 años después y muchas cosas han cambiado así como en ese momento hubo los 60 los elegí porque fueron un cambio hubo muchos cambios respecto de lo que venía siendo un paradigma que de alguna manera marcaba los años 50 especialmente en revistas destinadas a las mujeres que eran bueno revistas más de cocina de costura ¿no? pero bueno esta exhibición del cuerpo por ejemplo hasta el bronceado ¿no? el mandato al bronceado ¿no? el bronceado sea deseable en el cuerpo empieza en esa época antes el bronceado no era deseable ¿no? y como hoy nos parece bueno es decir un cuerpo bronceado es un cuerpo deseable ¿no? entonces hay cuestiones que tienen que ver con la exhibición que fueron cambiando mucho por supuesto aparte ya no se se están conformando como deseables otras cuestiones no solamente la heteronorma ¿no? porque estos este texto está sentado no hay uno por fuera de la heteronorma no hay ni siquiera un guiño que uno pueda decir bueno no está hablando de la relación monogámica entre un varón y una mujer ni siquiera no aparece ni siquiera ese drama en ningún momento y eso que miré mucho 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 archivo bueno me parece que hoy ya están erotizadas otro tipo de relaciones otro tipo de vínculos aparecen en las ficciones hay otros objetos también que son que son erotizados que tienen que ver con el consumo ¿no? lo que hacían también las revistas era vendernos objetos de deseo ¿no? y bueno los objetos de deseo hoy quizás hasta son bueno no sé una revista femenina hoy te vende hasta artículos de sexología bueno no de sexología no me sale pero esto está per sex etcétera bueno y eso ya es parte de la naturalización la normalización sin embargo bueno siempre hay alguna cosa o de la cual no se habla y eso y siguen conformándose a ciertas feminidades como feminidades deseables ¿no? más allá que va habiendo cambios porque si yo estoy mirando más las revistas femininas actuales que ya son digitales bueno aparecen otros cuerpos como cuerpos deseables ¿no? no solo cierta cierta estética sino varias estéticas aunque en los 60 también había varias estéticas deseables incluso masculinas porque una parte de los estudios de género no son solo estudios de las mujeres es importante decirlo entonces bueno por supuesto que analicé las masculinidades que se presentaban como deseables para esa lectora ¿no? y eran muchas las masculinidades eran muy diversas las masculinidades deseables que iban desde un Jane Dean animiado rubiecito estadounidense o un Alain Delon que estábamos nombrándolo o a un Sandro o algún algún galán de telenovela más criollo y que eso también siguió durante siendo erotizado tanto uno como el otro piensemos en todas las telenovelas que consumimos durante durante nuestra vida y no como un consumo culpable sino como todo lo que hemos visto bueno hay muchos modelos de no hay una mujer objeto ni un varón objeto deseo sino que hay muchos y varios modelos yo creo que claro que hay muchísimos cambios hoy y que los velamientos son otros ¿no? y bueno justamente buscar qué es lo que se vela hoy y que resulta deseable y a la vez qué es lo que pervive y que con tanta avidez se sigue consumiendo María Laura ahí hay otros dos bueno Gabriela que suma el juego de lo oculto y lo mostrado tanto en la imagen como en la narración que juega como ese patrón de la incitación del incitante también en las letras ¿no? en lo que tienen para decir las letras y Ana Laura que suena a ese que le interpela ese permanente movimiento del libro entre el efecto del archivo en términos constatativos y el aspecto del archivo o sea las actividades de los materiales de archivo que permite de algún modo relocalizar ese archivo y abrir otros libros yo creo que es cierto está buenísimo que Ana Laura lo traiga porque me parece que es algo que hace con maestría este libro eso del descubrimiento del cliente si en cuanto a eso yo bueno me parece que sea cualquier tesis doctoral o sea cualquier trabajo de investigación si no hay deseo por ese objeto y deseo de conocimiento del objeto o sea hay una erótica de conocimiento ahí bueno la verdad que va a ser un trabajo y va a ser un trabajo en el sentido prácticamente una imposición que hacemos para entonces bueno yo creo que siempre se nota cuando el objeto resulta un objeto de deseo para quien escribe entonces bueno para mí era un objeto de deseo como siempre todo objeto de deseo con el tiempo va siendo difícil sostener hay subidas hay recaídas sobre todo cuando son cinco años prácticamente de trabajo con el mismo objeto la monogamia esa monogamia esa monogamia es fatal es dura es dura para qué habré elegido esto por qué habré elegido esto quién me mandó elegir esto yo si me permiten cómo les va cómo están yo saludé al principio te permitimos yo quiero desaprovechar la oportunidad de felicitar a María Laura y valorar algo que también se dijo que me parece importante porque fui testigo del proceso que tuvo el libro con todas las dificultades que mencionó ella y fui testigo porque trabajo en el Ministerio de Cultura de la provincia donde se presentó y bueno y ganó el premio y después tuvimos todas estas dificultades inesperadas que generaron que bueno tuviera tuviera que recorrer caminos inciertos sobre todo pero bueno yo lo que más valoro es que se haya animado también a generar esta traducción de la tesis doctoral a poder convertirlo en un texto totalmente diferente ese trabajo también doy testimonio de que fue bastante complejo y además que tuviste que hacerlo en poco tiempo porque había que presentarlo a digamos la convocatoria digamos tiene unos tiempos y desde que nos enteramos de la convocatoria y que hubo que digamos bueno esto fue todo a contrarreloj pero me parece que todo ese esfuerzo terminaba la gestión y no salió el último día de la gestión sí salió ahí como bueno hay que terminar con estas cosas porque cambia la gestión y hay que sacarlo así o así porque después no sabemos qué va a pasar y bueno de hecho después vino la pandemia y bueno en la nueva gestión hubo mucha incertidumbre por medio pero bueno me parece que todo eso también le da como un valor extra digamos al trabajo y al y a la decisión me parece yo lo quiero valorar la decisión de decir bueno tengo esto y lo quiero quiero animarme a publicarlo y bueno y a recorrer todo este tránsito que a veces no es tan sencillo y bueno y también insistir ahora para que la UNEL lo siga publicando y lo siga editando me parece que para los que estamos en y compartimos espacios académicos y tenemos a veces alguna producción no es mi caso pero digo hay gente que tiene muchas producciones bueno no quedarse solamente en los espacios que te brinda la misma academia sino también digamos explorar otros caminos buscar otros lugares e insistir digamos en darle valor a lo que uno ha laburado ha investigado y que puede ser y que merece ser difundido y compartido con otras personas con otros públicos con otras audiencias me parece que eso es un valor en sí mismo y bueno yo lo que abogo es a que lo agotemos una vez más a esta segunda edición y bueno y que pueda seguir reeditándose sigamos presionando a la editora para que lo siga publicando me parece que eso está buenísimo y bueno reitero las felicitaciones laurí no sé si si hay alguien alguien más que quisiera hacer uso de la palabra si no estamos ya en el tiempo cumplido hemos sido redisciplinadas quiero decir porque estuvimos dentro de los límites acordados de tiempo no nos va a alcanzar el tiempo todas queremos hablar todas queremos decir cosas porque bueno la invitación de la lectura nos abría esas posibilidades así que hemos sido muy disciplinadas de cumplir con el tiempo yo bueno voy a agradecer de mi parte muchísimo la convocatoria la invitación de lauri y maría laura a charlar en esta presentación de su libro realmente es un orgullo muy grande una satisfacción muy grande y hacerlo con compañeras con compañeres con gente querida y en nuestra casa ¿no? virtual pero en nuestra casa eso es muy muy hermoso así que bueno muchas gracias gracias sigamos nos encontrando en distintos espacios y bueno sigamos ahora con el congreso pero seguramente nos vamos a seguir encontrando con María Laura y con la gente que la sigue ¿no? de los distintos grupos todas seguimos a los nuevos proyectos que por ahí puedan surgir con ella así que gracias